DJ Fabio Triana Bien fuerte a todas las personas que están constantemente viendo estos videos, que están muy enganchados a este canal. Para todos ustedes, un abrazo en la distancia. ¿Listo? Entonces, como ya hemos visto en varios videos anteriores, el futuro de la música para los DJ va a ser online. Quiere decir que vamos a tener toda nuestra música en servidores, va a ser por medio de suscripciones y nuestro show, nuestro espectáculo va a depender de algo muy importante y es tener siempre el servicio de internet. o un buen wifi para poder tener toda nuestra biblioteca online. Entonces, una de las tiendas más conocidas, digamos que aquí en Latinoamérica y por eso estoy dando esta noticia, es Deezer. Deezer es una tienda de música, la cual nos permite escuchar música, podcasts y otros elementos de audio que podemos disfrutar. Esta aplicación existe una versión gratis, una versión de paga y hace ya algunos meses publicaron Deezer Hi-Fi, que significa Deezer a alta calidad. Quiere decir que igual que Tidal, Deezer ya tiene la música en alta calidad. Calidad de estudio o una calidad superior a otros servicios online. ¿Listo? Como ustedes pueden ver aquí, pues el mes de este servicio es de $22,900 para mi país, Colombia. Cuando ustedes visiten esta página Deezer.com, pues les va a salir el precio en su moneda local. ¿Listo? Y pues nos dan un mes gratis. Pero la segunda noticia y la que es como un poquito más relevante para nosotros es que en estos momentos, como ustedes pueden ver aquí, existen los tres planes. Deezer Free, cero costo. Lo pueden instalar, son 56 millones de canciones y con una reproducción aleatoria. De vez en cuando van a tener publicidad, pero Deezer Premium tiene un costo de $14,900 y lo mismo, 56 millones de canciones aproximadamente, sin anuncios, pasa canciones sin límites y modo sin conexión. Eso nos permite descargar música y nos la permite mantener en el equipo por cierto tiempo y después de cierto tiempo, pues se borra automáticamente. Pero la gran noticia es que no va a ser un mes gratis, nos van a dar tres meses gratis. Entonces vamos a tener por $14,900 cuatro meses, tres meses gratis y uno pago. Ya después, si ustedes quieren, se pueden desconectar. Esto pues para que vayan probando cómo son los servicios en línea las personas que de pronto quieran saber cómo es esto. Y poder practicar música original con buen sonido y de esa forma van a poder practicar durante estos tres, cuatro meses. Ya también está pues la Deezer Familiar, que ya es una sola cuenta para seis personas. Y también para las personas que son estudiantes, también hay un plan muy especial para los estudiantes. Dice el estudiante en mi país vale $7,450 pesos y también te dan un mes gratis. Pero pues aquí piden algunos requisitos de la institución y todo se cuento para como verificar si en verdad eres un estudiante o no eres un estudiante. Pero es súper, súper económico. Entonces las personas que sean estudiantes de colegios, universidades, pues van a tener esa oportunidad de tener Deezer a este pequeño precio. Eso era todo. También pues les comunico Deezer no me está pagando por eso. Simplemente es una noticia que creo que es importante. Hay que aprovechar y administrar muy bien nuestro dinero y creo que pues con este tipo de promociones son las que tenemos que aprovechar para ir primero probando el servicio, para practicar, para mantenernos actualizados y para ir un paso adelante. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado, no olviden dar manito arriba, suscribirse al canal, comentar, compartir, escuchar mucha música, practicar, pero sobre todo pasarla muy bien. Hasta la próxima, bye bye.